Música Aquí andamos con un camarada Gente ¿Ya pasa el video? Si no Un saludo para toda la gente que mira el video Aquí les traemos un video De Viene siendo Las trilladas de Sorgo Gente Al 100 ¿Dónde hay? ¿Qué onda la plebada? Todo bien, todo bien Puro Sorgo gente Ahora si gente Llegamos a lo bueno Ahí como pueden ver Ahí anda la trilladora Y Y la góndola Ahí también Aquí les ando mostrando en este video Las trilladas 2023 Aquí en Nayarit Aquí venemos toda la La flota La manada Pura gente del barrio Ahí anda la trilladora Miren gente Puro el guate anda volando aquí ahorita Acá está la otra góndola Miren ¿Qué onda? Bueno Ahí under la trilladora ¿Se pueden ver? que rollo que rollo que rollo con el compadre choy un saludo para la plebada desde donde y hasta donde de la bayona hasta la finiquera desde la bayona nayarit aquí traemos al bueno hay nomás todo el terreno para tener tantas tierras ojalá fueran mías y esta ya estará llena o qué no, pero vendrá yo voy a ver la maestra llévanme a ver contigo hey, ¿cuántos caben ahí? hey que bello hey hey graba de arriba así ahí está vaciándole ahora sí ¿cuántas hectáreas serán ahí? no, aquí siempre hay muchos orgues en este terreno, ¿cuántas hectáreas serán ahí? son como casi 10 10 hectáreas no, fácil llenar estas dos góndoles hasta le hace falta más, ¿no? sí, apenas van empezando apenas van empezando y están hasta allá quién sabe cómo andará de humedano échele, compa ya lo se va estamos tomando un video hoy para que mire la gente la producción 2023 es que a mucha gente no le gusta que lo graban pues no tiene nada de malo pues pero se respeta acá viene ya la góndola y si la llenó acá está parido sí, ¿no? sí, sí, sí aquí no queda el corpillo pero no, no se pone aquí aquí la otra aquí es una de mis manos es un no, 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 no nos tendrá una blanca que no, no, no yo ahí no hay acá el corpillo no, no, no ya está aquí en el teléfono y ya se viene hasta allá y ya me tiró mi el teléfono y marca mi son y me está bien y ya ya empezamos a ir a la puerta ayer estábamos la montonada allá en la carretadera ayer ya estábamos un despido para estelar en la puerta abierta los días para allá y caminando para la noche así va quedando la trillada mi gente en este año 2023 apoyen, suscríbanse al canal ahí está 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 el domingo o el domingo no, no te dudo o sea, hay años más pero después no te puedo no te dudo 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 al parque y pues lo bueno es que ya me está dicho acá ya está saliendo ya está de mano no te dudo el domingo o el lunes que no te dudo no te dudo para el otro bueno pues otra tolva llena y como dices tú ya sé que trae el peine chiqui y chiquelón si no como con algunas dos tolvas llenas se llena la góndula no si aquí es la góndula y esta ya está si está grande y ya está y ya está y ya está todo ese terreno ya quedó miren gente ya está trillado si me encanta si m ahí está la la cosa a ver si hay chance de mostrarle gente de arriba la trilladora a ver si el camarada que anda de arriba grabó para mostrarles para que vean cómo se ve de ahí de arriba la trilladora cuando anda trillando a pesarlo gente a pesarlo este es el que quiere huir juliancito ahí vienen aquellos ya ahorita ojalá haya grabado gente el muchacho que viene aquí para mostrarles ahorita de ahí de arriba de la trilladora se fue que onda grabaste chavalón mira ya está hay que ir a subir pero pero que andas compa? yo soy el hombre Nos damos una tirada de aguento ¿Cuándo va o qué? A Chavo, Macarguillo ¿Usted lo paga? Un poquito nomás ¿Usted que ha echado ahí? Claro, creo que sí Aguas, aguas ¿Por qué va a remangar ahí el cerco o no? Voy a pagar Sí, apáguelo, apáguelo Porque está cabrón Aguas con el perro ¿Cuándo va a hacer? Puro el guate, ¿no? El que vuela para acá Ahí viene Así es como está aquí la En la báscula, gente Aguas, porque aquí viene otro Pues la chica es y le tengo miedo Manito, explica de la plebada ¿Cómo está el ruido aquí? No, pues aquí andamos A ver No, a mí no va No, pues ya ves pues No, no, todo bien Aquí para que vean pues A mí, pues Para que me miran tanto Estoy re feo Para que vean aquí Que Mira que bonito es el sorgo Tome una foto, primo ¿Qué rollo? Tome una Quiero una foto ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Ponte ahí De aquí te voy a dar la foto No, vete con este ¿Cómo trae algo? Dale, güey, güey Venga 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 Que bonito Sorgalia ¿Cuántas toneladas No hay ahí? Poquita, ¿no? ¿Cuántas letanteas? Son cerros, mira De sorgo No, pues son Es un dineral ¿Cuántas? ¿Cuántas? 500 ¿500 toneladas? y se masen pocas si, mas de 10 hay un caballón de aquel lado nomas mete para acá y no le gustará el sorgo no, no puede a ver Juanito no, no, no todo, todo bien a ver a quien lo descarga el compa nos tocó venir o no con el a a descargarlo si, pues la gente para que vean que le dice a la gente que nos apoyen en el canal a huevo que nos apoyen de todos lados del otro lado de China de Japón de donde sea de Cuba que suscriban argentina argentina si hombre que dejen su like la prueba si, pues que dejen el like que comenten y que compartan a huevo a huevo se le agradece el apoyo la prueba como, 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 como se le agradece el apoyo la prueba como, como que ya le tiene menos miedo a la cámara compa es todo viejo el compa sube hasta arriba y le le vale roña es que anda comando la lámpara ahí arriba con la de viejos mañosos estaba haciendo tiempo o sabes que estaría platicando de aquel lado por falta que le de para adelante y se hace la machaca ahorita la cosa mi chavos no, no van a pagar una regañadona machín a la verga a rato que deje que anda la hacienda ahí arriba bajense tú eres el patrón bajense la chingada el patrón ahí anda a aquel lado